¿Qué es el financiamiento de los candidatos? Que el Tribunal Supremo en el 2010 realizara este cambio Dejábamos una pregunta en el segmento anterior, Juan Carlos Sí, una pregunta tuya, continúa compañera Ah no, pero como era tu entrada Justamente era, hay quienes dicen que dentro de todo este sistema Los republicanos estarían totalmente en desacuerdo Más allá de si se estaría violentando la libertad de expresión En un estado que se llama libre y democrático El tema es que el hecho de cambiar la votación De alguna manera podría cambiar el tema De la configuración política de los Estados Unidos Porque dicen que las minorías, las mujeres Y que algunos grupos que por lo general no votan Son más prodemócratas que republicanos Bueno mira, en primer lugar yo quiero hacer una Reafirmar lo que dije hace ratito Entonces, Arabia Saudita han entrado millones de millones de dólares A las cuentas de la fundación Clinton Y eso no lo inventó Isilio Arriaga Eso ha estado en todos los medios de comunicación Se lee por todas partes Entonces, si es que los medios tienen una cosa en contra de la señora Clinton Están diciendo mentiras, bueno, uno nunca sabe Pero eso está ahí La iniciativa global de... Pero que tengo que contestarle una pregunta Sí, pero que lo que está hablando son dos cosas distintas Pero de mí un minuto, pero yo lo dejo hablar Usted tiene que darme ahora a mí Entonces, regresando ahora al tema que me acabas de plantear Mira, este es un país de leyes Y aquí se cumplen las leyes Cuando no estamos de acuerdo con las leyes, demandamos Y entonces hay un señor en un tribunal que decide Y si no estamos de acuerdo con ese tribunal Vamos a una audiencia superior Y si tampoco estamos de acuerdo Vamos a la Corte Suprema de Justicia Y ya la Corte habló Para la conveniencia o no de algunos No sé, pero eso se respeta Está bien, está mal Yo no sé, pero es la ley Se puede cambiar Llévela al Congreso El partido que no le gusta esto Como por ejemplo los demócratas Que antes les gustaba que los sindicatos Le dieran cantidad de dinero El sindicato de profesores, por ejemplo El sindicato del hierro El sindicato de los automóviles Todos esos sindicatos siempre han financiado Pero eso era calladito El dinero entraba y nadie se quejaba Ahora, ¿cómo saben? Que el señor Koch o los hermanos Koch Están en este momento financiando Y ayudando a los partidos de derecha Entonces, ¡ah! ¡Gran escándalo! Remuevan la ley Vayan al Congreso Y quiten eso Porque ya la Corte Suprema habló Pero la pregunta era Me quedó, no me quedó claro No quedaste satisfecha La pregunta era ¿Cree que pudiera haber un cambio De la política Dentro de los Estados Unidos A nivel de demócratas y republicanos De aprobarse Una ley que de alguna manera Pusiera el voto Como un punto obligatorio Es decir, que la configuración Sea más demócrata que republicana Mira, yo creo que no Eso va a seguir siendo exactamente Primero que ahora no puede ser Porque van en contra de la constitución Habría que reformar la constitución Y aquí cuesta muchísimo Un proceso sumamente largo Para reformar Cosa que reconoció el presidente Así es Pero en segundo lugar Oye, la gente vota Obligado o no Va a ir a votar por quien prefiere Si me lleva Pues nosotros también Tenemos un problema En el partido republicano Que son con los ultraconservadores Evangelistas de derecha A esos señores Para sacarlo A votar Cuesta mucho Entonces, bueno Si los negros Van a votar Por el partido demócrata Obligados Nosotros tenemos que ir a sacar A los otros también obligados El panorama político Es exactamente el mismo Ahora, pero fíjese usted La democracia Tiene que ver también Con la representatividad El respaldo Que tenga quien gana Yo recuerdo Que el doctor Rafael Caldera Ganó las elecciones En Venezuela Con el 12% De los electores Que si sacabas la cuenta Con respecto a la globalidad De la población Ganó las elecciones Como con el 4% No tenía respaldo popular El alcalde del Doral Ganó en segunda vuelta Con 2.400 votos No tiene en el fondo Con respecto a la población Representatividad Quiero decir No lo apoyó la población Ahora, ese Ese desapego Ese desaspecto Por la población No pudiera en el fondo Terminar dándole la espalda A la democracia Porque cuando yo No la aprecio No la defiendo No la practico Puedo terminar también Dándole la espalda Es que es una realidad Histórica Que lo hemos vivido En todos los países De América Latina Cuando la clase Política Fracasa Se daña la democracia Y llega un momento Que se destruye Si la clase política No es capaz De darse cuenta Cuando algo está mal hecho Cuando algo no funciona Cuando el pueblo Le da un mensaje El hecho de que las personas No vayan a votar El mensaje que están dando Es no creemos en ustedes 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 están ahí Nada más que a base De la influencia De los intereses Ustedes no nos preguntan A nosotros por nada Si lo Por lo tanto Si ustedes Ustedes salen O no salen Debido a la cantidad De dinero Que los lobbyistas Y los círculos de interés Les den Pues para qué Yo voy a votar Y por eso Cada día Votan menos Por lo tanto Eso es algo Que algún día Tendrá que cambiar Porque indudablemente Es inmoral Es antidemocrático Y está en contra De los intereses De los que no tienen Los millones Los del ciudadano común De la clase media Que no es El que puede mover Millones En una campaña electoral Yo pudiera decir Y ya el tiempo terminó Si la alcaldesa De Norma Yami Hubiese sido electa Con la participación popular Yo creo que hubiese sido Bien difícil Que se hubiese metido Las cosas en las que se metió Pero termina ganando Con cuatro votos Y creo que eso no es bueno Para la democracia Es un punto importante Antes de cerrar Obviamente Ya empiezan a moverse piezas Dentro del partido republicano Empiezan a salir nombres Dentro del partido demócrata También Ya hay fecha Para las primarias Acá En el sur de Florida En el 2000 2016 Su punto de vista En función De los posibles Candidatos republicanos Tenemos un ramillete Inmenso De candidatos Buenísimos todos Nosotros aprendimos La lección De las últimas elecciones Donde nos caímos A cuchillos Y eso no es bueno Y eso no es bueno Ya sabemos que eso no va a funcionar Los candidatos que tenemos Es de todos los aspectos ¿Creen que no se van a caer a cuchillos En esta oportunidad? No, no, no Porque en eso está muy claro Las elecciones están listas Yo estoy seguro Habría que preguntarle a los demócratas Pero que no va a aspirar Van a tener 16 años Pero que vamos a hacer Bueno, muchísimas gracias Yo particularmente Quiero felicitarlos Porque esto es la verdadera democracia Que personas con diferentes puntos de vista Se sienten cordialmente Expresen su punto de vista Quizás el debate se acalore un poco Pero es que esto es parte De escuchar los diferentes puntos de vista Yo quiero decir A los venezolanos que nos ven Usted vino a este país Defienda la democracia de este país Participe Es el único modo De defender la democracia Cuando la pierdes Te tienes que ir de tu país Y como dicen en nuestra tierra Llorar al valle Es mejor defenderla a tiempo Que llorarla después Muchísimas gracias Y Silvia Arriaga Analista republicano Y a Héctor Caravalla Presidente del Club Cubanoamericano Del Partido Demócrata Muchísimas gracias Encantado de estar Pausa Ya venimos Y al regreso En Dígalo Aquí Díazpora colombiana En el exterior Denuncia su invisibilización En el Congreso de Colombia